hola en esta oportunidad el soporte es este que aparece en pantalla más allá de la modelación o de posibles no ciertos geometrías que podría tener les voy a enseñar algunos tips en lo referente a hacer una copia porque si se fijan bien acá tenemos un espejo de lo que es un lado con respecto al otro pero el otro lado está invertido entonces a veces muchas veces en fusión no trabajamos con toda la herramienta que nos permita hacer esa esa manipulación en boceta entonces vamos a marcar el origen vamos a crear por esa por este plano una ranura entonces crear nos vamos aquí donde dice ranura centro a centro o sea centro a centro letra de 105 entre perforaciones entonces 105 después tenemos un rayo de 18 después vamos a hacer lo que el arpa lo que aparece esta figura geométrica de este es de este punto con línea constructiva vamos a construir una línea recta en vertical y después vamos a construir otra línea recta en vertical pero con un ángulo de 30 grados entonces en el mismo punto de origen acá letra de marcamos ambas líneas para poder obtener el ángulo de este caso serían 30 después los 30 tenemos otra línea no cierto que nace el mismo origen que está a 40 grados entonces de aquí a acá línea letra de tenemos 40 grados tenemos 40 grados ok ahora que tenemos eso tenemos un tenemos acá un radio de 60 que no es de origen o sea aquí hay un arco circunferencia con esta herramienta nuevamente al centro de acá usted hace un arco letra de aquí colocamos 60 voy a desmarcar este origen para que no moleste entonces lo vamos a acercar acá y de este punto que es ese punto tenemos una circunferencia o también podríamos hacer un arco entonces punto y ahí tenemos un arco pero este arco es una línea sólida no es cierto y tenemos acá un radio un radio de 15 entonces letra de 15 después acá tenemos otro arco no es cierto con radio 6 entonces nos vamos a acercar acá de ese punto tenemos ahí ok ok y letra de y marcamos radio 6 entonces ya tenemos la parte de arriba y con la herramienta nuevamente de arco vamos a desmarcar la línea constructiva digamos en este punto y trazamos los arcos de circunferencia de las uniones que estamos haciendo por la letra T borramos vamos a borrar eso eso que está acá eso momentáneamente circunferencia en este punto de acá tenemos un radio de 9 entonces jugamos el empalme 9 entonces aquí aparece un error geométrico bueno esto pasa no sé si esto pasa eso le pasará en realidad vamos a llenar esa línea rayo 27 entonces empalme acá colocamos 27 y ahora uno lo que hace es limpiar la figura todas estas cosas que quedan dando vuelta las que podrían molestar y vamos a hacer algo vamos a dividir la figura por la mitad voy a trazar una línea con la letra T vamos a recortar esto lo vamos a quedar solamente con la mitad superior ahí entonces acá yo debería copiar la figura porque es simétrica acá abajo entonces antes de eso vamos a limpiar esto vamos a dejar fuera las cotas y fuera las restricciones para que quede totalmente libre incluso las geometrías constructivas también las podríamos dejar afuera entonces aquí nos queda esta figura que está ahí la podemos subir entonces seleccionamos un dibujo después después con la letra M va a aparecer este cuadro diálogo que tengo acá hacemos una copia como se aparece acá y lo podemos girar no es cierto en este caso a menos 180 grados después lo podríamos mover acá así que es entonces la idea es que un punto sea referencia con el otro por ejemplo este punto referencia con el otro entonces para ello marcamos de punto a punto entonces de este punto a este punto podríamos hacer una unión entonces voy a cancelar vamos a seleccionar letra M ahí está entonces de ese punto a ese punto entonces ahí tendríamos la simetría que faltaría hacer la circunferencia bueno esta línea que está ahí la podríamos la montada doble la podemos suprimir letra C tiene un diámetro de 12 entonces 12 letra C entonces con esa forma uno la puede hacer mucho más fácil y sencillo copiar una figura no es cierto para poder hacer una réplica una simetría entonces después bueno acá es solamente darle un espesor que obviamente acá que acá no está no es cierto aquí me gusta trabajar por simétrico longitud compartida como aparece ahí vamos a cambiar de color y ahí tendríamos la figura no es cierto con esta herramienta que acabamos de aprender que es de tratar de punto a punto cuando tengamos que construir un boceto bueno por ahora eso sería todo muchas gracias por su atención ¡Gracias!